Con presunta alegría, miles de padres de familia volvieron a llevar a sus hijos a la escuela. Wendy Castillo nos informa sobre este regreso a clases que marca el final de una dramática huelga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los maestros ayer por la noche ratificaron el acuerdo con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y hoy por la mañana todo volvió a la normalidad. Más de 30 mil docentes regresaron a sus salones de clases. Entre saltos, estas niñas mostraron su felicidad por estar de regreso en la escuela. Luego de la intensa huelga y protesta que duró seis días. Imagínate una semana sin clases y todo, se pierde bastante tiempo. Y la educación también, la niña ya está como que en la casa también está como desesperada. Entonces ya era como ya tiempo de que arreglaran las cosas. Estamos muy contentos que los niños han regresado, las maestras han regresado, las maestras también están muy contentas de estar de regreso aquí. Y los padres están contentos porque ya los niños están viniendo. Aunque hubo también algunos que ya se habían acostumbrado a estar en casa, el común denominador fue que la mayoría de estudiantes esperaban con ansias volver a clases. Cuando estamos en strike, nada más mirando movies y no hacemos nada. En la casa yo les puedo enseñar cosas, pero en la escuela también aprenden más. Los maestros les enseñan matemáticas, todos los diferentes subjects de la escuela. Me da gusto que ya vayan a tener también una enfermera en la escuela porque no tienen una enfermera y hay muchas cosas que se necesitan en la escuela. Sin embargo, hay quienes piensan que no se debe bajar la guardia. Esperamos que siga la lucha porque todavía faltan muchas cosas que cambien en la escuela. Los maestros están convencidos que en un futuro no muy lejano habrán cambios positivos en las escuelas y todo será para el beneficio de más de medio millón de estudiantes que podrán tener educación de alto nivel. Wendy Castillo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.